Hola colega, te saluda Loresno. Si te gustan mis videos, me puedes dar un gracias como agradecimiento. También puedes ser miembro de mi canal y gozar de sus beneficios. Además, quiero invitarte a que te unas a mi nuevo grupo de Steam para que podamos jugar junto en Left 4 Dead 2 y así compartir algunos juegos. También te invito a que te unas a mi grupo de Facebook. Ahí podrás subir tus directos, tus videos o cualquier tipo de material relacionado a Left 4 Dead 2. Únete a mi grupo de Discord para que puedas ver los videos recién subidos a mi canal. Y te invito a que pases por mi canal de YouTube, en el cual puedas encontrar novedades y noticias de Left 4 Dead 2. También no olvides suscribirte, darle click a la campanita y darle me gusta. Así es colega, ahora sí, a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! con la ayuda del diablo pues desapareció sin la nada nada no existe donde está tu honor basura eres una completa vergüenza ¿por qué hacéis estas cosas tan raras? ah veremos que sucede estoy un poco nervioso oh damn it Bill why am I always opening these things round one fire disculpa que interrumpa el video acá eh pero alguien me puede explicar que mierda es esto que es esta poronga por el amor de dios saquen esta poronga de una vez por todas que poronga ya me dio bolsa nooo maldición 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 no puedo dejar que es estúpido que salga con la suya se va a reprimir ¡Suscríbete al canal! ¡Es un oponente más diabólico de lo que pensé! Maravillosa jugada ¡Suscríbete al canal! 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 Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho ¡Acercate viejo! ¡Acercate! ¡Acercate viejo! ¡Acercate! ¡Excelente! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!